Aquí en Desayunos Informales, les contamos que se va a estar estrenando la obra Varada el día de mañana y el domingo y tenemos a su creadora, a su directora, coreógrafa, la primera bailarina del Sodre, Rosina Gil. Gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias por la invitación. Gracias también a Gonzalo de Cuadro, que también es bailarín, y el primer bailarín del Sodre, Ciro Tamayo. Gracias por estar acá. Bienvenido. Bienvenido. Un placer. Bueno, hoy decíamos en arranque del programa que esta obra nació en pandemia. Nació en pandemia, se creó en pandemia, ensayamos los primeros comienzos por Zoom. Qué tremendo. Todavía recuerdo el día que los convoqué en casa, todos separados, y bueno, vamos a hacer esto, de alguna forma vamos a llegar a hacerlo y que como dejar también una huella de lo que nos pasó, de una manera artística. Y la temática tiene que ver con lo que vivimos emocionalmente en esa época, ¿no? Tiene, sí, que ver con eso, como el arte puede llegar a curar también estados de ansiedad, y también contar un poco, hablar un poco de esas cosas que no se hablan, de esos tabúes, de gente que de repente ya no quería salir de casa, o como esas personas con diferentes historias llevadas a la danza, y bueno, y la obra también tiene textos, entonces está bueno porque llega a diferentes tipos de público, no solo al que le gusta la danza y el ballet, sino tiene eso, danza contemporánea y textos, y bueno, y toda la creación que fue hacerlo con ellos también. ¿Y cómo, y cómo, porque la danza obviamente que es muchas veces mezclar los cuerpos, ¿no? Este, se mezclan cuerpos, almas, ¿cómo hacerlo en la pandemia? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, hay una, de hecho, la consigna en la obra, que era porque también queríamos hacerla, era que mantuviéramos la distancia también en el escenario, o sea, como pauta también de, por ejemplo, empieza la primera escena, es con el bolero de Ravel, y es como si cada uno estuviera en su cuarto, en su viaje, pensando en sus cosas, cada uno con un elemento de la casa, que de hecho todos los muebles son de mi casa también, entonces fue una forma eso de mostrarme, digamos, por todas las partes, de todos lados, y bueno, y después también, por ejemplo, sí hay una parte que es un trío, que son tres de estos vecinos que en un momento se encuentran, y eso sí, en principio lo ensayábamos por Zoom, y bueno, y colocábamos como una referencia, por ejemplo, una silla, colocábamos una silla, o sea, estábamos los cuatro, o sea, como fotografía, claro, las cuatro pantallitas, y bueno, yo decía, bueno, y vos ahora, cuando él llega acá, vos te activás en el 8, o sea, todo con cuentas, pero después teníamos esto de que, viste, en Zoom a veces se retrasa la imagen. Ahora, qué complejidad, ¿no? Muy difícil, muy difícil, pero yo creo que nos mantuvo vivos, nos mantuvo alegres, entretenidos, y vos qué creaste, y qué te pareció, y qué pensás de este personaje, hay por ejemplo un dúo que es un amor a distancia, entonces esto de cómo continuar un amor en esa situación a través de solo de pantallas. Y cómo que se mantenga vivo eso también. Claro, exacto. Gonzalo, ¿y cómo fue la experiencia para ustedes, que estaban del otro lado? Bueno, fue un montón, desde un comienzo, para nosotros era un desafío relacionarnos coreográficamente a través de pantallas, porque la danza, como cualquier arte, es un hecho del presente, de estar acá, entonces fue un desafío, pero muy interesante, porque nosotros estamos acostumbrados a reunirnos y ensayar, y sentir la energía colectiva del grupo, y de repente pasar a un plano de pantallas, fue diferente, pero también te da otra cosa, porque vas compartiéndote desde otra manera, yo ensayaba en mi cuarto con Rosina, y me acuerdo una vez que vino una tormenta, y yo no quería dejar de ensayar, y ella no me dijo, cerrá la ventana si querés, eran como, pasaban cosas, y mi ventana se golpeaba, entonces digo, realmente pasan cosas atípicas, que después como intérprete te terminan enriqueciendo a la hora de volver a la escena, o a volver a ensayar presencialmente. Ahora sí, en la casa de uno, además, con los muebles, de dónde los corremos, además, un piso diferente, capaz también. Exacto, que resbalaba, yo le decía, hacia la derecha, o sea, hacia tu biblioteca, o sea, era todo el tiempo viendo cosas, y también lo otro que nos pasaba, que nos atravesaban las emociones, porque fue un momento, para todos, complicado, entonces a veces, claro, hablando del personaje de él, o hablando de mi personaje, de repente estábamos ensayando, y de repente estábamos filosofando de lo que estaba pasando, y cómo te sentís, y no sé qué, bueno, dale, vamos a ensayar, tipo, era como una mezcla ahí de cosas. Ciro, ¿a ti también te pasa lo mismo? Sí, efectivamente, yo en verdad soy la incorporación como más reciente al equipo de Varado, yo en todo ese proceso de creación no estuve, pero por mi parte, sí, obviamente como a todos los bailarines, a toda la cultura en general, me tocó realizar mi arte desde casa, ¿no? Y es un proceso un poco, fue tremendo, la verdad, pero no fue fácil, además de los muebles, el piso que resbala, un gato que sale volando, de repente pone una persona atada, o sea, todo cambia, y al principio incluso puede ser divertido, porque era lo que salía uno de la rutina, ¿no? Claro. ¿Alguna de esas cosas que surgieron? Desde luego. ¿Se incorporaron después en la obra? Bueno, el dúo este que es a distancia, decidimos que hubieran teléfonos, por ejemplo, que estuvieran los teléfonos, porque era como, de repente pasaba, que bueno, estoy, me llaman, no sé qué, entonces, bueno, ellos están por teléfono como si se estuvieran haciendo una videollamada, o como si les llegan, o en algún momento están esperando ese mensaje que no llega. Después surgió algo también al final, antes de estrenar, algo que pasa entre el personaje de él y mi personaje, que tiene que ver un poco con este tema de la privacidad y las pantallas, y de lo que uno comparte, de lo que uno no quiere compartir, y al final termina compartiendo, y eso fue también, creo que por este tema del proceso, que antes no estaba en el guión, digamos, y fue como, y si ponemos esta vueltita, y al final tiene otra vueltita también, tiene como un misterio ahí. ¿Cómo fue recrear ahora en el escenario, no? Tu casa, tu habitación, ¿cómo lo hiciste? Y bueno, fue un viaje, yo el otro día les contaba a ellos que el sillón que usa Ciro, el personaje que es Mateo, es el sillón que era de mi abuela, que me falleció ya hace cinco años. O sea, que en un viaje llevaron todos los muebles. Sí, bueno, de hecho fuimos y lo hicimos en la Rambla, en todo este momento que era el quedate en casa, y que bueno, que las únicas opciones era salir a caminar a la Rambla, al aire libre. Sin presión, ¿no? Cualquier crujidito que pega al sillón, yo estoy como... Ahí estamos viendo, mirá. Con un miedo, no vaya a romper el sillón de la abuela, por favor, te lo pido. Pero bueno, eso también fue hermoso, porque había gente mirando desde la Rambla, con este miedo, viste, a no... que teníamos, ¿no? De no contacto, de no contagiarla, pero al mismo tiempo esa necesidad de ver arte, de ver cultura. Entonces, bueno, vamos a hacerlo entonces, vamos al aire libre. Si no podemos ir al escenario, hagamos un escenario nuevo y proponer que esté al aire libre. Pero era más fácil hacerlo así que hacerlo por Zoom. Sí, así, al aire libre también, claro. Pero viste que el suelo está diferente, que resbala, que fuimos con la escoba sacando vidrios, cosas. Fue todo un desafío. Usted, en la época de la pandemia, ¿cómo seguían entrenando día a día? ¿Cómo lo hacían? Bueno, yo siento que a mí me sirvió mucho la experiencia del circo, esto de que nosotros cada uno se entrenaba y manejaba los horarios y con mucho tesón. Y a mí me pasó eso, que yo al principio en realidad estuve nueve meses sin trabajo, o sea, no estaba en el sodre. Ahí Igor Shebra, que era el director del momento, me dijo, si vos querés tomar clase con nosotros, o sea, sumarte al grupo de Zoom, lo hacemos. Y me sumé, obviamente, porque, claro, imagínate para bailarines, que, bueno, todo el mundo tiene sus rutinas, pero nosotros tenemos rutinas desde los ocho años. Claro, pero no solamente eso. O sea, determinadas horas de entrenamiento. Entonces, bueno, fue como crearte tu propia rutina. O sea, bueno, yo a tal, aunque no tenga trabajo, digamos, no tenga que hacerlo, lo hago igual, porque en algún momento voy a tener que volver, teniendo esa esperanza, y que de hecho pasó, y bueno, y luego María me contrató como primera bailarina, y bueno, y ahora estamos haciendo esto, increíble, que en el momento fue crearlo, pero no sabíamos si lo íbamos a hacer o no. Después nos presentamos a los fondos. ¿Es más demandante esta función que la que tenías en el Cirque de Soleil? ¿O diferente? Yo creo que es más demandante. Es más demandante porque estoy en todos los frentes también. O sea, trabajo eso ocho horas en el Sodre, que amo y hacemos tremendas producciones, y salgo de ahí y voy para ensayar Varada. Y también por ser una creación tuya, ahí tiene un plus que, bueno, que salga bien, que por lo menos... Obvio. Sí, es como, y es también como dejar el camino abierto también para el futuro, ¿no? Claro. Como creadora, como directora de un grupo contemporáneo, no sé. No, además este tiene un valor, esta obra, además por el tema, no solo lo físico, lo que fue emocionalmente para todos, ¿no? Sí, y una responsabilidad también, esto que digo de plasmar este momento histórico tan fuerte que quede registrado de alguna forma con una obra, ¿no? Rosina, ¿cómo este...? Acá están ustedes tres, pero ¿cuántos son los que conforman el resto de la obra? Bien, somos nueve bailarines en total. Son ocho personajes, pero luego hay una parte que es grupal que somos, que hay una persona más. Está Jessica Shapira, que es un personaje muy fuerte, que es con un cochecito. Ahí lo estábamos viendo en la imagen, ¿no? Sí, ese es un personaje que siempre es el que más pega, digamos, es impresionante. Todos están increíbles. Después, bueno, está Ciro, que es Mateo, él es Gerardo. Después está Romeo y Juliana, que es esta pareja que está a distancia, que una chica está en Brasil y él está acá en Montevideo. Que son Agustina Espinosa y Manuel Pérez. Después está Rafaela Molina, que hace un personaje trans también. Y está toda esta parte de la identidad y todo lo que significa. Después está Nicolás Amanso y Fátima Cuaglia, que comparten el personaje de Natalia. Y ya está. ¿Y el vestuario? ¿Qué es lo que aplicaste en este caso? El vestuario está también. Elegí como tonalidades parecidas como un verde mugo, creo que se dice. Nosotros decimos verde varada ahora. Está el verde de Benetton, pero no sé qué. Tengo esta retera verde varada. Mi abuela ya ve que le agarro algo verde y es tipo, no, esta no. Y después, bueno, tonos marrones también, como todo el tema de mimetizarse con el elemento, con el sillón marrón, con la cama marrón. O sea, esta cosa de que llegó un momento que ya éramos parte de la cama. Mobiliario, éramos parte de la cama. Sí, sí, tal cual. El personaje de él es como hipocondríaco y está todo el tiempo lavándose las manos, tiene como una pileta. No sé, cada uno. Yo creo que está muy bueno porque realmente, hablando un poco desde afuera, antes de formar parte de este equipo, a mí la impresión que a mí me dio cuando lo vi en escena por primera vez. Yo fui a Rosina y la felicité porque me gustó mucho el trabajo que había realizado. Y realmente cada escena que se contaba, claro, cada personaje, cada cosa. Vos podías identificarte un poco con lo que estaba viviendo ese personaje. Incluso con aquellas situaciones que uno no conocía, has escuchado hablar de determinadas situaciones, o temas que, qué sé yo, como la transexualidad de Rafaela, temas que por ahí se están empezando a hablar mucho más ahora, de cómo se siente, de cómo se siente con su propio cuerpo. Cómo es el proceso y todo. El tema de los gérmenes también. Hubo un momento en el que nosotros lavamos hasta las compras del supermercado. O sea, estábamos como todos muy hipocondríacos. Entonces, temas realmente con los que la gente se puede identificar. Y verdaderamente, como decía Rosina, de no olvidar esa parte que vivimos. Porque muchas veces, a veces, volvimos a la normalidad y uno se olvida un poco de lo que ella vivió. También creo que como un método de autodefensa, de decir, tipo, no, esto no sucedió. Pero sí que sucedió. Y todos pasamos por eso. Y está bueno recordarlo como para no volver a caer en los mismos errores. Es una buena cosa para tener en cuenta. Las fechas son el 12, este fin de semana, 12 y 13 de agosto, en el Auditorio Nelly Goitinho. ¿Las entradas por dónde se pueden adquirir? Las entradas se pueden adquirir por Ticantel. Y también tenemos una promoción para estudiantes de todas las áreas que lo puedan presentar, boletera o lo que tengan para identificar que son estudiantes. Pero esa promoción sí es solo en boletería, en la Nelly. Y bueno, también quería decir que estas funciones son apoyadas por fortalecimiento de las artes que, bueno, nos presentamos a ese fondo y nos apoyaron. Bueno, felicitaciones, Rosina González Ciro. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Te pases mejor. ¿Vamos a la pausa? Pausita, ya venimos.